Amigos y vámonos con la receta, estas son fresas frescas, si ustedes no tienen fresas frescas pueden utilizar perfectamente fresas congeladas, nada más las dejan a que se descongelen y lo que estoy buscando es agarrar el puré de estas fresas y estoy buscando a media taza de el puré de pura fresa, no le pongan agua, no le ponga nada la pura fresa. Y así nos quedó el puré súper súper bien molido. Ahora quiero batir cuatro huevos y los voy a batir. Le voy a poner aquí a esta mezcla de huevos una cucharadita, esta es la cucharadita, una teaspoon, sal del martillo o baking soda, una cucharadita y una cucharadita de polvo para hornear. Este es el que yo estoy usando. Cualquier polvo para hornear funciona. A esto le quiero agregar media taza de el ducorango. Este es el monk fruit de la canto, les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y voy a utilizar media taza. Voy a seguir batiendo los huevos. Ya estuve batiendo los huevos por unos tres minutos aproximadamente y aquí está como debe de quedar la consistencia con aire. Entonces aquí mismo le quiero agregar mantequilla. Aquí tengo 100 gramos de mantequilla y 65 gramos de queso crema. Los puse un poquito en el micro para que se derritieran y el queso para que quedara suave se lo voy a ir incorporando a la mezcla de los huevos. Y una vez que haya se hayan incorporado la mantequilla con los huevos vamos a empezar a echarle la media taza de las de las de el puré de las fresas. Es media taza vamos a prender acá para irlo incorporando de poquito a poquito una vez que tengamos la mezcla de todo esto vamos a agregarle extracto del que ustedes prefieran. Yo conseguí extracto de fresa y es lo que le voy a echar acá pero ustedes si nada más tienen extracto de vainilla lo pueden utilizar. Yo diría que es una cucharada de ustedes van a poder ver aquí algunos pedacitos del queso crema y está bien así lo queremos acuérdense que esto es un pastel de fresas con crema créanme que va a salir delicioso. Ahora aquí a esta mezcla le voy a agregar media taza de crema para batir, de natilla, de heavy whipping cream y es media taza. Vamos a seguir moviendo. Una vez que lo tengamos los ingredientes líquidos mezclados vamos a agregarle un cuarto de taza de harina de coco. Si necesitamos las dos harinas amigos porque la harina de coco es muy seca, es muy pesada entonces es lo que le va a dar que el pastel salga con una consistencia pues más a pastel. Si lo hacen con pura harina de almendras pues no les va a quedar bien, no se les va a esponjar. Si necesitan harina de coco. Muy bien, a esto ahora le vamos a poner una taza y media de harina de almendras. Es una taza. Una taza y media de harina de almendras. Y vamos a revolver. Amigos, en este punto pruébenlo de dulzor. Yo no creo que le falte más dulzor. Yo creo que con la media taza de el ducorante es más que suficiente, pero pues ahora sí el dulzor depende del paladar de cada persona. Y así es como nos debe de quedar la mezcla. Aquí tengo un molde. Les voy a poner las medidas de mi molde en la cajita de información. Y entonces vamos a vertir toda, toda nuestra mezcla para ponerlo en el cocedor a 375 grados Fahrenheit. Y ahorita les cuento cuántos minutos se me tardó en coser. Y a el horno va. Hola amigos, ya se nos coció el pastel. Está tibio, no está completamente frío, pero así lo queremos para que absorba las leches. Tampoco lo queremos que esté súper caliente, recién salido del horno, pero pues tibio. Y aquí está. Lo voy a pasar para este plato para ponerle las leches. Y vamos a las leches. Y vamos a las leches. Las leches que vamos a utilizar son media taza de leche de almendras. Esta es de la que tiene vainilla, pero no tiene azúcar. Media taza de leche de coco. Esta es la que yo estoy utilizando. Y media taza de media crema. Esta es la que yo estoy utilizando. Voy a utilizar también una cucharada grande de estas, de las soperas de eritritol. Una cucharada. Y este es el eritritol que estoy usando. Es un eritritol que está pulverizado. Si ustedes no lo tienen pulverizado, entonces pulvorícenlo en la licuadora. Y aquí le quiero dar un poquitito más de sabor a fresa. Entonces voy a utilizar unas gotitas de el extracto de fresa. Si ustedes utilizaron extracto de vainilla, pues entonces póngale unas cuantas gotitas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis gotitas de estas. A ver cómo les gusta de dulzor. Y si es necesario ajustarlo, ajustenlo a su gusto. Le voy a agregar otra cucharada del eritritol. Con un cuchillo vamos a picar el pan para que se absorban las leches. Si pueden conseguir extracto de fresa, realmente se los recomiendo para este pastel. Vamos a estarle poniendo de poquito en poquito para que lo absorba todo muy bien. Vamos a ayudarle aquí a que lo absorba. Hacemos este movimiento. Agarramos el cuchillo y le hacemos como para que se lo beba. Para que se tome toda la lechita el pastel. Vamos a hacer este movimiento. No sé si se alcanza a ver en cámara cómo agarro y perforo y la leche se absorbe. El pan se absorbe toda la leche. Vamos a tomar nuestro tiempo para que todo esto se integre bien integradito. Hasta la última gotita de leche. En el tiempo que nos va a tomar para preparar el betún, todo eso que ustedes ven ahí, bueno, que ya no es casi nada, se lo va a absorber el pastel. Vámonos con el betún. Es súper, súper facilito. Es media taza de crema para batir. Le voy a agregar tres gotitas del extracto y le voy a agregar una cucharada sopera de eritritol. Vamos a batir esto muy bien. Esto, amigos, es lo que estamos buscando. Y yo no soy mucho de decorar pasteles. Voy a hacer nada más un centro de la crema para batir en medio. Vamos a tratar de decorarlo con unas poquitas de fresas. Aquí lo tienen. Miren qué bonito. Como les digo, la decoración no es lo mío, pero ¿a poco no se ve bonito? Lo voy a poner en el refri y ahorita que venga mi esposo, lo probamos. Vamos a ver cómo salió este pastelito. ¿De qué es este pastelito? Es de fresa con tres leches. Vamos a ver cómo salió este pastelito. Me hace agua en la boca. ¿Veredicto? No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. Muy rico, delicioso.